Realizamos un recorrido interurbano en Madrid de 50 kilómetros. Un recorrido que podría coincidir con el desplazamiento diario de un madrileño. Salimos desde Torrejón con este Opel Mocha y nos vamos hacia Madrid, en concreto a la calle Goya. Y llegamos a Madrid, en total 25 kilómetros, consumo medio 17,6 kWh a los 100. Volvemos para Torrejón de Ardoz. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, estamos en el centro comercial Oasis. En total hemos conducido 50 kilómetros, consumo medio 15,1 kWh a los 100 kilómetros. Y mientras hacíamos la compra, hemos cargado desde el 70% hasta el 81%, totalmente gratis. Tras esta prueba podemos estimar una autonomía media de 306 kilómetros y un coste medio de 1,06 euros a los 100 kilómetros. De nuevo repetimos una prueba similar, pero esta vez añadiendo una parada encoslada. Salimos de Torrejón de Ardoz con un 90% de batería, 308 kilómetros de autonomía estimada. Llegamos a Madrid con un 81% de batería, hemos conducido 26 kilómetros y el consumo medio es de 16,5 kWh a los 100 kilómetros. Y llegamos a Coslada, en total 42 kilómetros, consumo medio 14,1 kWh a los 100, nos sobra un 77% de batería. Llegamos a Torrejón de Ardoz, en total 55 kilómetros, consumo medio 13,9 kWh a los 100 kilómetros, nos sobra un 74% de batería. Fijaros que el consumo medio en la jornada anterior fue de 15,1 kWh a los 100 kilómetros. En esta ocasión ha sido de 13,9 kWh a los 100 kilómetros. Esto nos permite obtener una autonomía media de 331 kilómetros y un coste medio de 0,97 euros a los 100 kilómetros. Y en la jornada de ayer conducimos 106 kilómetros de trayectos interurbanos con un consumo medio de 16 kWh a los 100 kilómetros. Lamentablemente no grabé los tramos de esta prueba. Aún así me ha parecido interesante añadirla, ya que conducimos más de 100 kilómetros en un día. En este caso la autonomía media sería de 289 kilómetros y el coste de 1,12 euros a los 100 kilómetros. Incluso en este caso tendríamos autonomía para dos días y medio. No hay miedo chicos, tenemos un 32% de batería, 90 kilómetros de autonomía estimada y vamos a hacer un recorrido ida y vuelta a Torrejón de Ardoz, Madrid. Y llegamos a la calle Roya en Madrid. En total hemos conducido 25 kilómetros, consumo medio 15,2 kWh a los 100 y nos sobra un 24% de batería. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, en total hemos conducido 61 kilómetros, consumo medio 13,5 kWh a los 100 kilómetros y nos sobra un 11% de batería. Fijaros como el clima y las condiciones de tráfico afectan. En esta jornada realizamos un trayecto muy parecido a los dos días anteriores y obtenemos un consumo muy inferior. Tendríamos una autonomía media de 342 kilómetros y un coste de 0,94 euros a los 100 kilómetros. Tenemos este Opel Mokkae cargado con la batería al 100% y hoy vamos a hacer un recorrido interurbano entre Torrejón de Ardoz y Sahelices. Aproximadamente haremos unos 200 kilómetros. Este recorrido comprende unos 30 kilómetros de carretera secundaria y 65 kilómetros de autovía. Nosotros circularemos siempre que sea posible al máximo de la vía. Es importante señalar la diferencia de altitud, ya que Sahelices se encuentra a más de 900 metros. Llegamos a Sahelices, en total hemos conducido 98 kilómetros, consumo medio 21,3 kWh a los 100 kilómetros. Salimos de Sahelices con un 54% de batería. En el trayecto de ida nos hemos fundido un 45% de batería. Pero como hemos indicado en ese sentido la orografía es positiva. Ahora tendremos un desnivel negativo. Esto debería favorecer un consumo mucho más contenido. Llegamos a Torrejón de Ardoz. En total hemos conducido 192 kilómetros, consumo medio 19 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 18% de batería. Como habéis visto hemos circulado al máximo de la vía siempre que hemos podido. Fijaros que al realizar gran parte del recorrido por autovía el consumo se eleva hasta los 19 kWh a los 100 kilómetros. La velocidad media que obtenemos en esta prueba es de 89 km hora. Y la autonomía de 243 kilómetros con un coste de 1,33 euros a los 100 kilómetros.